Buenos días, buenas tardes mi gente, estamos en Moca, Moca, bien lejito de allá de mi campo, de mi pueblo La Cuchilla. Vinimos a visitar a dos niñas que son discapacitadas, quiero que me sigan para que así abundemos juntos más sobre este caso. Vamos a ver. Venga varón, ¿dónde es? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Un placer, dorado. Me enterré ahora justamente de comer una de las niñas, pero la mamá está en disposición de... Muy difícil, qué peño. Saludos. Hola, doña. ¿Cómo está? Ahí usted. Wow. ¿Todo bien? ¿Usted la ama, madre? No, ya está ahí adentro, ahí está otra niña cargada. Doña. Venga, que entre, entre, que ella está dándole comida a la otra. Ay, ojo. Sí, que estaba malita también. ¿Todo bien? Estamos ahí en el jardín. Doña, dice que falleció una de las jóvenes. Ay, sí. Ya tiene miedo, ya tiene miedo. Ay, hombre. Sí. Muy difícil. Sí. ¿Y de qué falleció la otra? Bronconomonía. Bronconomonía. ¿Y eran mellizas? No. No. Tenía 29 años, la pequeña. 29, dale un poco, Hernández, el aire. 29 años tenía, ¿y cuánto tiene ella? 33. ¿Cómo se llama? Gabriela. Ya, ¿y qué tiempo hace que falleció la...? Pues ahorita que le explican. ¿Lenterán ahorita? Ay, hombre. Sí, fue ayer que murió, le enteramos ahorita. Guau, muy difícil. Ay, usted, sí. Pero todo cuando Dios quiera, porque... Sí. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, ella debe estar así por... Por la falta. Por la falta. Sí, tiene fiebre, tiene fiebre. Sí. Pero que le hace falta a la otra. Claro, ella presiente que está llorando su hermana. ¿Cuántos años se llevan ellas? Ya cuatro años. Ya. Ya, mami, ya. Ella habla. Así es lo que ella dice. Está llorando, lo más seguro. ¿Qué fue, nana, eh? ¿Qué fue? Ella habla un poco, doña. Eso, nada más. Doña, tengo para decirle que hay que ponerse en la mano de Dios y que aceptar todo como él lo tenga escrito. Ya nosotros somos como un huevo y todo está escrito, doña. Uno lo que puede es desviarlo un poco. Si uno está haciendo las cosas mal, comenzar a hacer cosas buenas. ¿Por qué razón nacen sus... cuántos hijos tienen ya? Tres. Tres. Muy que grande. ¿Y todo eran así con esa discapacidad? No, las dos vengan. ¿El macho está bien? Ajá. Ok. ¿Y está aquí en estos momentos? No, salió a llevarle esposa para hacer cosas. Ok. ¿Es más grande que ella o menor? Es mayor. Ok. ¿Y por qué le dicen los médicos que nacieron así esas dos niñas? Eh, con retraso y como yo. Ya llegó para ver. Ok. ¿Está bien? Dile que... ¡Grabé! ¡Grabé! ¡Que entre para acá! ¡Guau! Y no le hicieron un velorio o algo abajo? Sí. Mira el otro hijo de allá. ¿Varon, cómo está? Yo le bendiga. Amén. Aquí vine a visitar a su hermana y no me he encontrado con la triste noticia de que acaba de fallecer. ¿Cómo se siente usted con esa noticia? De trozado, mi hijo. De trozado, sí. Porque, aunque para muchos creen que esas niñas son una carga, sí le hace falta el cariño que ella demuestra. Yo después de que esas dos niñas me nacieron, yo no sé lo que doy en mí una noche completa. Ya me levanto. A verla. Si tuviera un bebé recién nacido. Así es. Sí. Cambiándole los pañales en la noche. Donde que está mal, de una vez salgo cogiendo, yo la hace en un motoconcho y la llevo. ¿Tiene su esposo usted, doña? No. Que por falta de diligencia y de yo moverme, no fue que se me murió, sino que Dios la necesitaba. ¿La llevó al médico? Ella estaba interna. Estaba interna. Sí, pues hizo su gravedad. Sí, ella me le dio una broncormonía. Como ella no podía respirar ni botar gripe, se le fue para los pulmones. Tenía una desviación en la columna, que tenía todos los órganos juntos para un lado, así. Es difícil. Se me ponía dificultad para dar de cuerpo, para hacer pipí, había que se hundiar y la para dar rato. Wow. Transfusiones de sangre llevaba más de 300. Wow. 300 pintas que le habían puesto. No, 300 veces transfusiones de sangre. ¿Qué es una transfusión? ¿Eh? Que se le baja la hemoglobina. Ajá. Se le llevaba a las dos. Hay que ponerla como en una máquina que se le limpia, ¿no? No, no, este. Ellos no la idealizaron. Si no, se le bajaba la plaqueta y había que ponerle plaqueta. Se le bajaba la hemoglobina y había que ponerle sangre. Sí. En medio de 15 días tenía que ponerle hasta cuatro pintas de sangre. ¿Qué le hace falta a esta joven que le queda acá? Vemos pamper acá. Sí. ¿Eso lo compra usted? Yo lo compro y a veces me regala. Ya, yo le traje unos paquetes. Ajá. No sé si ella usa toallas sanitarias. No. O usted no usa. No. Usted no usa, ¿no? ¿No prende? No, ya no usa tampoco. Ok. Bueno, le dejamos unos cuantos pamperes. Y vamos a ver qué otra cosa le podemos dejar. ¿Cómo se llama ella? Gabriela. Gabriela. Llegamos en un momento muy penoso. Esa persona que no traía doña no sabía ni que eso había pasado. Que tal vez si él lo supiera, tal vez no hubiésemos llegado. No, no vamos a llegar en ese momento tan delicado. Usted no está ni en hablar, ¿me entiendes? No, sí, no. Usted está pensativo en cosas que... Esté doy siete noches que no se lo quedó de mí. Siete noches que no se lo quedó de mí ni comer. Porque cuando yo veía a mi hija, sí que no podía comer. No comía. Doña, cuéntame un ching sobre... ¿Qué se siente tener dos personas así? Porque yo he ido a muchos sitios donde hay uno. Pero dos no es fácil. No es fácil entrar. A mí me dicen, ¿y cómo tú te haces? Y mire cómo usted la tiene cargada. ¿Cómo tú te haces? Dándole cariño a su hija. Sí, yo, mis dos hijas eran... Para mí eso era normal, es que yo tenía que hacerlo. El rato libre me acostaba con ellas dos ahí y yo en el medio, haciéndonos videos y riéndonos. Ella me tiraba el brazo para mí y la otra. Siempre yo con mis hijas, siempre... le di todo el amor que nunca fue diciendo, ay, yo estoy cansada, yo nunca dije, nunca he dicho esas palabras, estoy cansada, nada. Me levanto temprano a bañarla, ese es el primer oficio mío, bañarla y después darle desayuno y después los oficios que vienen al paso. Después que yo había terminado con mis dos muchachos y desayuno, entonces yo hacía lo que hacía. Para mí no había días de fiesta, nada. Yo tenía que lavar los domingos a mano, me ponía ahí a lavar todas las sábanas a mano, atenderles, para mí no había días de fiesta. Doña, vemos que está visto en la habitación de la niña, ¿verdad? ¿Dormían juntas o en camas distintas? Cada cual en una cama. Vemos que no tienen mal olor, ¿entiendes? Porque para uno se higiene no tiene uno que está ahí con la pieza. Claro, no, pero que donde hay niñas así que usted no le controla. Miren, miren. Qué horrible, wow, muy difícil. La niña mía no está empelada ni por ninguna parte. Porque si yo no tengo para comprar el wipe, yo cojo un pedacito de toalla, lo enjabono, le paso y vuelvo, la enjago, la seco y le unto desodorante de cajita, como dicen. Y la mantengo seca y no se me pega. Y la estoy volteando, si está boca arriba, ya voy yo a voltear la boca abajo. La menea. La volteo del lado. Sí. Arriba de ella siempre, arriba de ella. ¿Y cómo se hace usted con la manutención de ella? Vemos que tiene una buena casita, aunque es de madera, pero muy hermosa. Sí. ¿Cómo se hace usted con la manutención de esas niñas? Yo tengo muchas personas que cooperan, colaboran. Sí, y mi hijo, que no me ha abandonado a pesar de que él tiene su familia, él tiene su compromiso. ¿Vive con usted aquí o vive independiente? No, él vive independiente. ¿Usted solo vivía con ella dos? Pero yo lo llamo, estoy aquí, y él pide un permiso, o sea que pedí un permiso de un día. Cuando yo estaba en el hospital, él cogía un permiso para quedarse en el hospital, pero yo venía a ver a la niña, porque si no me oye dos. ¿Y con quién estaba ella? Con mi mamá. Ok, vemos que los vecinos son solidarios, aquí vemos una señora. Ah, eso es una hermana, los vecinos no, no están aquí, no vienen. Sí, yo vienen. Ok. Sí, la vecina venía. Mire, doña, para que, bueno, no es mucho, pero tapa un huequito, y además que a través de esa bendición es como abrir la suerte. Dice el refrán, que el que no recibe los pocos, los muchos, los niños. Así es, sí, nosotros somos un canal y hemos servido de bendición para muchas personas, ¿entiendes? Quisimos pasar, no veníamos exactamente para acá, pero quisimos pasar a visitarla hace mucho que sabía acerca de su caso, y es un caso que a cualquiera, donde hay dos niñas discapacitadas, no es fácil la situación. Y el viernes me dijeron a mí en el hospital, mira mi amor, tienes que comprar este medicamento, porque la farmacia de Senasa no hay medicamentos. No, no había ese medicamento. Ah, no lo había ya. Y cuesta $7,500 pesos. Ay, virgen de la Tana. Yo cogí la licuadora mía, la licuadora de mi mamá, dos abanicos de mi mamá, el tanque de gas, y ajunté los $7,500 pesos y me los llevé. Y con ese medicamento, la niña, con él puesto, ella se me murió. Ay, hombre, cuando estoy en... Y el sacrificio que hice, pero me siento satisfecha, que no fue por falta de diligencia, que si yo tenía que vender, todo lo vendía. Si estaba de Dios, danle la salud por falta de... Yo estoy muy agradecida de todo el mundo, de canales de televisión en Mosca, de locutor de Santiago, que ella, una vez se me enfermo, hace como dos años, y busqué ponerle plaquetas y sangre. Y él me hizo un telemaratón en radio. Con $90,000 pesos que había que buscar. Si, lo consiguieron. De una vez. Y un chismar. De una vez. Bueno, pues gracias a esas personas que están para ayudar. Son muchos casos y somos muchos, muchos influencers. Sí. Pero no nos gusta hacer esto, doña, porque esto no deja beneficio, ¿me entiendes? Yo he pedido todo mi ajo, mi lavadora, la lavadora se me pedido todo, mi ajo la he pedido yo. ¿Tratando de...? Sí. Entonces no tiene lavadora. ¿Tiene nevera? Está daño. ¿Tiene estufa? No. Tiene una estufita que nada más me la recibe una sola hernia. Ah, pero tiene una estufa con un hernia. Sí. Sí. ¿Y en qué? Ahí hace los hervíos de la niña y todo eso. Muy difícil. Es los abanicos, vemos uno aquí. ¿Y en su...? Sí. ¿El que empeñó? El de la habitación mía. ¿Fue el de su mamá que empeñó? El de la habitación mía. Ah, ese fue el que empeñó. Y el de mi mamá. ¿Entonces no tiene licuadora tampoco? ¿Y la de su mamá también la empeñó? Y naturalmente donde hay una niña así... Hay que licuar. ¿Hay que licuar? Porque esa niña no está para comer así. Le vemos sus dientes bien, pero no comen así. No. Bueno, vemos que la nevera la están moviendo, como que le van a meter mano, ¿no? Vamos a ver si tiene arreglo. La van a arreglar, parece, porque la están meneando ahí. Sí, ahí está. Hay una persona ahí meneándola. A la noche. Sí. Hay pa' ver la pizza que tiene dañada. Ah, bueno, entonces. Estamos en eso, doña. Yo no me desespero. Yo a veces la baño. Digo, Señor, no hay un pan, pues Padre Santo. Yo cojo una toalla. Yo cojo una toalla y la parto en dos. Amén. Así es. Cojo una toalla y la parto en dos. Y se la pongo hasta que digo yo, Dios sufre. Yo tengo mucha fe en Dios. Mucha fe en Dios. Vengan, vengan, vengan. Los que van a dar pésamo, pueden entrar. No importa. Sí, mañana ojo. Están llegando gente ahí. Sí. Sí. ¿Qué es la mamá? La mamá ya. Ah, la mamá ya también. Ok, la abuela y la niña. Ajá. Mi papá tiene seis meses también que falleció. Muy difícil eso. Es un golpe, trago. Sí, pero todo es como Dios quiere, ¿entiendes? Y si hoy estamos aquí es porque Dios lo ha permitido. Sí, sí. Sí, mañana. Eso es lo que tenemos seguro, fallecer, la muerte, ¿entiendes? Y hay que ser conforme con Dios, ¿entiendes? Porque Él no creó y sabe a la hora que nos vamos. Yo no la sé, pero Él sí la sabe. ¿Y de qué nos vamos, entiendes? Y uno no sabe. Yo quería ponerle como flavor, así, para que sea caliente. Sí, porque es muy caliente. Y un airecito, estas las cogen en su aire, porque están bien pegadas. Yo pongo un abanico y que desplendó, yo me le dé de decir. El calor baja menos y se queda ahí. ¿Qué es lo que te pasa, mamá? Parece que andan ratones ahí arriba. No, esa es la mata que tira las hojas. Ah, pero entran para adentro. Sí, y yo tenía cinco, siete días. Estaba aquí. No, ahí está altísimo porque es un bici ahí arriba. No, este, uno busca una varita y se sube. ¿Qué pasa esto? Sabe que uno, yo misma tenía siete días que no estaba. Ay, hombre, sí, cuidando a la niña. Sí. Bueno, doña, pues, un placer. Lamento mucho su pérdida. Recuerde que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Aléjese de la hechicería. Aléjese de la brujería. Aléjese de todo lo malo. Y comience a hacer la cosa buena. Porque Cristo le ama, ¿me entiendes? Amén. Cristo le ama. Y hay un versículo de la Biblia que dice, no dejemos que el mal venza el bien, sino venzamos el mal con el bien. ¿Me entiendes? Y eso es justo lo que tenemos que hacer. Tengo mucha fe en papá Dios. Así es. Cuando estaba despidiendo a mi hija, la abracé y la abracé. Le dije, mami, te voy a dejar ya. Yo no te voy a buscar. Yo reflejé así con su carita, mami, vete que estoy bien. ¿No le hicieron algún daño a usted con esas dos hijas? No. ¿No le hicieron una maldad? No. ¿Una brujería, una hechicería? No. ¿Está claro a usted que no le fue? No. Eso fue por obra de Dios. La maldad fue Dios. Porque duré cuatro años para tenerla una, entonces salí lo mismo. Digo yo, eso es un regalo que Dios me tenía a mí. Y yo nunca me quejé. ¿No se dio usted un golpe? No. Con la barriga, ni un susto. No. Que nunca ha dicho, ay, no, esta mujer me tiene cansada. Nunca de mi boca salió. Nunca. La hermana mía me dice, ay, yo no sé qué espíritu que esta mujer tiene, porque yo no aguanto. Ya, y el esposo tuyo la abandonó ya, ya lo sabe. Al saber que usted tenía esos dos. Cuando la niña tenía un año de nacido. ¿Cuándo la primera o cuándo la segunda? Cuando la chiquita. Ah, después la segunda. Dice, no, esto no lo va a aguantar nadie. Sí. Y una mujer tan bella que dejó. Sí, y después quieren venir. Y usted parece que se porta bien. Sí, yo llevo mi vida normal. Porque si yo tengo... Porque los hombres son brutos. Porque ya esta mujer es una presa. Sí. Está como que si está en Najayo, porque esas dos muchachitas no la van a dejar ni siquiera salir de su casa. No, es que no sabe. Entonces ahí es que el hombre tiene... Va a tener una mujer responsable. Sí. ¿Me entiende? Yo llevo, mire, yo llevo mi vida normal. Porque es decir, esta niña no me deja, no me limita. De yo lavarme mi cabeza. Y yo tengo que pintarme la ceña, yo me la pinto. No, usted es una mujer limpia, doña. Yo llevo mi vida normal. Yo llevo mi vida normal. Es que hay un sitio que... Y hay un sitio donde hay dos personas discapacitadas y que no salga un chín de mal olor. Así mismo. Doña. Siempre arriba. Sí, yo se lo digo en su cara, doña. Sí, es un tabaco. Aquí es un tabaco. No, y mire cómo está. Ella es un tabaco. Porque ella llegó ayer del hospital con su muchacha muerta. Yo le tiro su indirecta, doña, pero hay que ser más limpio. Es que uno, para uno ser limpio, no tiene que ser rico. Con un chín de agua y jabón todo se refiere. Donde hay limpieza hay que decirlo. Aquí son limpios, doña. O no sé si usted se puso en otro cuarto y este no es de la niña. No, este es el cuarto de la niña. Es para allá atrás. No, no, mi amor. Es de ella. No, porque esto es totalismo. No, es de ella nada más. O eso es que ella hace su oficio, lo más seguro. Sí. Cuando usted se acueste, ella sale a hacer su oficio. A trapear y a fregar. Oye, nada. ¿Ella es ciega, doña? Sí. Las dos eran ciegas. Ay, eran ciegas. Pero se comunicaban, se tiraban los brazos. Sí, se peleaban también. Ay, yo quería verla juntas. Me la di una muy día que me la mandó Lupita. Yo voy a ver si te mando evidencia de cuando ellas estaban juntas. Que yo tengo video de ella. Hace mucho mandar su video. Pero son tanta gente las que visitamos que es muy difícil. Hace mucho de eso. No sé, bien. Hay que comer una hora y pico todavía. Ay, bueno, te van a salir hoy. Mire, doña, aquí estos son toallas. Toalla va a ponerse de abajo. Y aquí unos paquetitos de pan. Y eso yo creo que es para la amiga. No sé si ella va a usar a veces. Eso es para ponérsela. Pero ya usted dijo que usted no prende. Vamos a ponérsela aquí. Ya que prende toda amiga. Aquí. De debajo, doña. ¿Eh? ¿No es una toalla? Esa es toalla sanitaria. Eso es para los que prenden. Es que esa doña ya no prende, chiqui. Bueno, doña, qué bueno que aunque sea al final le sacó un ching de risa. Sí, porque yo sé que no la ha pasado difícil. Que Dios la bendiga y pa'lante. Póntate bien, oíste. Ah, no está tan caliente, ¿no? Ya, pero ya está. Sí. Bueno, pa'lante. Bye. ¿Qué le pide ella, doña, cuando está así? Agua. Parece que le da agua. Ya usted la comprende. Sí. Ya. Yo le doy a lo cada dos horas y así. Sí, pero ella estaba pidiendo y ya así. Por la calor. ¿Y no le gusta tu juguito? De todo, ella come de todo. Ese se describe como uno de pollo, uno de poitre. Ah. ¿Entero usted se lo detira? Sí. O se lo va dando o repito. Pero yo le digo, toma nada, no muele. ¿Y el hueso le gusta? No, eso no. Usted no se lo pone. Le saca el palillo que tiene el muro. Ajá. Para que no se me vaya a jugar. Sí. Pero la carne le dice, ahora sí. Sí. Ya. Otro chín, oye, le di otro chín de agua. Y se calla con su chuita. A veces tiene hambre, yo le voy a dar agua. Y dice Claritico, hay agua, no. Ah. Hay agua, no. Agua no, no, no. Y la leche le dice. Guau. Bueno, ya uno, con el tiempo que ya tiene bregando, ¿cuántos años que tenía? 33 ya. ¿33 y la otra tenía? 39. Ok. Ay, hombre, la joven se fue adelante. Tenía mucha complicación. Mucha complicación. Tenía mediación en la columna. Oye, la mandaste adelante para quedarte con la herencia. Cuidado, eh. Oye, no. Eh. Ay, me iba a dar. No relajes, me dijo. Es que yo relajo mucho. Bye, un placer. Gracias. Ay, hombre. Bye, nos vemos. Bye, bye. Bye. Bye, 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 bye.